Nuevo bloque de Martín Bustamante TV y todavía nos queda una segunda parte de nuestra visita a Diagrama Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la elaboración de fermentos lácticos e inoculantes para asilo. Ahora es momento de recorrer el Laboratorio de Investigación y Desarrollo. Yo me puse todo el look para poder ingresar, toda la vestimenta adecuada para poder llevar adelante este recorrido con todas las normas de seguridad. Y allí pude charlar con Alba y con Joel que me contaron cómo es el trabajo en el laboratorio, cuáles son las investigaciones que hacen, cómo es el trabajo a una pequeña escala para luego pasarla a la escala de producción. Y es importante destacar que allí nos encontramos también con Federico y con Gonzalo, que son dos jóvenes estudiantes avanzados de la carrera de bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral y que están allí realizando pasantías. Esto es producto de una relación que ya tiene muchos años de la Universidad Nacional del Litoral con las empresas y puntualmente en este caso con Diagrama, en donde la empresa solicita la necesidad de algún puesto de trabajo y la universidad hace la convocatoria para que luego estos jóvenes puedan realizar una pasantía de nada menos de un año, lo cual es importante destacar porque las pasantías suelen ser más cortas. En este caso, un año de trabajo brinda la garantía de llevar adelante todas las prácticas y tener el plazo necesario para tener esta práctica en el espacio laboral. Ahora sí es momento de ingresar al laboratorio y contarles cuál es el trabajo que se realiza allí. Y ahora nos metemos al laboratorio de Diagrama con toda la vestimenta, por supuesto, necesaria para poder ingresar y cumplir con todas las normas de seguridad. Está en equitud el equipo de trabajo. Mirá, está Alba, Joel, está allí Gonzalo y Federico del otro lado. Un gran equipo de trabajo dedicado a la investigación y desarrollo, ¿no Alba? Acá en esta área de laboratorios que están recién inaugurados, lo que estamos haciendo es desarrollando la nueva generación de inoculantes para ensilados de diferentes, para diferentes tipos de productos. Tenemos ensilados para maíz, para soja, otros granos, para pasturas también. Y lo que se hace puntualmente en este lugar es hacer aislamiento de cepas, el tema de medios de cultivo, estamos desarrollando y optimizando medios de cultivo nuevos, que luego estos medios que se prueban acá en esta escala pequeña con estos fermentadores de 10 litros, después los vamos a ir escalando a la planta nueva que está en proyecto de desarrollo y que se va a instalar acá en las instalaciones que tenemos en Santo Tomé. Joel, ¿en qué consiste esta nueva generación de inoculantes? ¿Qué aspectos incorpora? Bien, básicamente lo que estamos buscando son, bueno, una nueva generación de nuestro producto, para eso lo que estamos haciendo es aislar, estamos trabajando más que nada sobre el tema de cepas, estamos ampliando nuestro banco de cepas, estamos buscando mayores beneficios, sobre todo obviamente lo que nosotros apuntamos es al beneficio al productor, no solamente por la parte de nuevas cepas, sino que también estamos trabajando sobre el tema de agregarle a nuestro inoculante, a nuestro concentrado de bacterias, agregarle enzimas, que es algo que está muy en boga y que estamos tratando de subirnos a esa corriente también. Y bueno, un poco lo que te decía Alba, lo que nosotros estamos haciendo es a través de la optimización y la mejora de medios de cultivo y demás, lo que buscamos es apuntar a elevar la calidad de nuestro producto, que ya de por sí es un producto que está impuesto hace más de 15 años que estamos presentes, pero bueno, la idea es mejorar aún más este producto para siempre llevar un beneficio al productor. Ustedes ya están trabajando hace 15 años que están desarrollando estos productos, pero con la nueva planta, ¿qué volumen pretenden alcanzar de producción? La idea con la tecnología nueva es, bueno, como te decía, es un upgrade de tecnología que nos va a permitir no solamente mantener y mejorar la calidad de nuestro producto, sino el hecho de triplicar la capacidad de producción que tenemos actualmente. ¿Cómo se va a comercializar este producto? ¿Qué mercados van a abarcar esta nueva generación de inoculantes? Este producto, de manera normal, actual, se comercializa aliofilizado en frascos que son de 300 gramos, que es la practicidad que tiene como para directamente disolver este frasco en un tanque de agua y hacer una aspersión directa sobre el producto que se está haciendo el ensilado, o sea, sobre la empacadora o la formadora del silo. Esa practicidad tiene que el productor directamente no tiene que hacer más que una dilución en agua. Claro, eso se busca, ¿no? La eficiencia, la facilidad. Exactamente, la eficiencia, la efectividad, que estas bacterias seleccionadas tengan alta concentración y que el producto final, que es lo que percibe el productor, que es el ensilado, siempre tenga calidad constante en el tiempo y de cosecha a cosecha, que puede tener variabilidad en la materia prima, pero el inoculante siempre igual, dando muy buenos resultados. Actualmente lo que estamos haciendo es también desarrollando el inoculante, también en polvo, pero secado por spray. ¿Qué nos va a mejorar esto? El proceso de liofilización es un proceso que tiene, se produce por baches, es decir, tiene una entrada de producto, una alimentación líquida y una salida de un producto final en polvo, pero dos días después, generando pequeños baches de producción que hace que el producto, digamos, tenga un alto costo y que tenga una disponibilidad relativamente baja. Con esta planta nueva, lo que estamos tratando de hacer también es desarrollar este producto en secado spray, lo que nos aumentaría la capacidad de producción y tratando siempre de optimizar la calidad, es decir, de mantener una calidad constante referida al liofilizado. Cuando yo llego el inoculante a mi campo, ¿qué requerimientos tengo que tener de buenas prácticas para poder usarlo? Nosotros lo que buscamos fue, siempre pensando en el uso final, digamos, nosotros tenemos que darle las condiciones pensando en que la persona que lo va a utilizar arranca a las 4 o 5 de la mañana y quizás termina a las 10 de la noche. Entonces, nuestro producto, la característica que tiene es que, digamos, es un producto que se conserva a temperatura ambiente, digamos, en la medida de lo posible, pero es lo mismo con cualquier tipo de producto, no mantenerlo ni al rayo del sol ni a condiciones extremas, pero siempre y cuando se trabaje a temperatura ambiente, es un producto que perfectamente mantiene la viabilidad y la calidad desde el inicio de la jornada hasta el final, digamos. Contame acá qué es lo que hacen para después dar ese salto. En realidad lo que están haciendo, bueno, Gonzalo está aislando una muestra de un cultivo que está desarrollado para poder verlo al microscopio, porque una de las características que tiene, en realidad cualquier producto en base a bacteria o a microorganismos es que tiene que estar puro. ¿Qué quiere decir? Que no tenga contaminación, ni que sea no perjudicial como perjudicial. Entonces una de las características tiene que ver la pureza del cultivo y para eso nosotros lo que hacemos son extendidos y después podemos observar el microscopio. Eso es parte de lo que se hace en el laboratorio, porque con ese cultivo nosotros, ese concentrado, lo que vamos a hacer es agregarlo luego al fermentador. En este momento se está trabajando, se está fermentando. Si te fijás, tiene una temperatura determinada. Está tibio. Es necesario eso para que empiecen a reproducirse las bacterias, ¿no? En este momento está el cultivo desarrollándose, por eso está turbio. Inicialmente el medio de cultivo nuestro es transparente, es coloreado, pero transparente, o sea que uno puede ver a través, se puede ver el agitador, digamos. Y cuando la persona del laboratorio que ve que el cultivo está bien crecido, lo que se hace es agregarlo al medio de cultivo estéreo. Fantástico. La verdad es que a mí me sorprende, me parece algo tan interesante, todo este mundo de la reproducción de las bacterias, las enzimas, y cómo el campo va cada vez más hacia este rumbo, ¿no? El uso de productos a base biológicos, ¿no? Descartar un poco el... A base de cepas. A base de cepas. Ahí tenés el origen. Este es el origen de todos nuestros productos. Este es uno de los microorganismos que usamos. Ahí arranca todo. Nosotros tenemos nuestro propio cepario. Como te contaba, son cepas que nosotros fuimos aislando a lo largo de la historia de la empresa. Y, bueno, digamos, este es el modo de concentración. Y a partir de esto se originan todos nuestros productos. Tanto lo que tiene que ver con la línea de inoculantes como la línea del resto de los fermentos. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. La verdad es que me sorprendo cada vez que visite una empresa de biotecnología todo el trabajo y toda la fuerza que hay acá. Toda la pasión también. Sí. La verdad es que sí. En realidad creo que es gran parte de eso. También nos gusta lo que hacemos. Entonces es como que uno viene y además de trabajar, es como que se divierte. Y los resultados... Entusiasmando. Es un, sí. Sí, sí, sí. Es un reconocimiento. Gracias, gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por visitar.